Aquí hay gente Si, 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 si ¿Le damos a este chaval? Fuera La que se ha llevado Vamos Creo que cae como el culo Voy a caer aquí, eh Voy a caer aquí, eh Cambio de planes Cambio de planes Voy a caer por aquí, eh Caigo mal Eh, ¿Vamos solos? Vamos solos, tío Si, si Vale, pido por ti de 50 aquí A ver, tío tampoco está mal, ¿no? Yo creo, para ir a la playa luego y tal Bueno Voy a luchar rana, no Vale, vale Yo tengo ya para moverme, eh Tengo ya trimensional Aquí tú no está mal por el trimensional, ¿no? Penaltibiri está guapo Si, está bien Aquí tienes puntos rojos, la mano Estamos top 200... O sea, perdón, 125, tío Hoy podemos... Estamos Penaltibiri y yo luchando bastante bien Porque hemos hecho ya una victoria con 16 kills Un top 2 con 10 kills Gente, 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 gente Estoy llegando, eh El tejado, sí, sí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Me está buscando, eh Sí, lo veo ¿Le puedes encontrar, no, no? Eh, voy a ver De aquí creo que sí, eh Vale, vale Pues te espero, te espero Crackeado, ¿no? 39 Eh, como no creo que... Si le he metido como 5 balas Está aquí abajo conmigo, amigo, conmigo ¿Puedo venir? Sí Es sólo uno, tío Es sólo uno Es sólo uno Ah, no, son dos, creo Sí Claro que no, se ha muerto, se ha muerto Lo ha matado, lo ha matado, pelatibiri No quiere asomar, yo creo, eh O sí 73 al de la derecha ¿Quieres ir? Sí Vamos, si quieres, vamos, si quieres Eh, cuando Crackeado, 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 crackeado Toma, tírate No, hay, hay camión, hay camión, hay camión de slurp, eh Igual ¿Me sigues? Sí Yo no le puedo matar a esta gente, eh, tú No, ¿cómo lo ves tú? Yo sí lo veo Me disparan dos, tú 29 blanco, va uno blanco, eh, el de arriba y todo Eh, 50, le he metido 50 Muerto, se ha muerto Se ha muerto con tormenta, sí, 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 voy contigo, voy contigo Que no nos puede tirar dos a la vez Me han tirado otros, creo Eh, muero, creo ¿Te mueres? Por poco ¿Te has echado? ¿Un pez? Eh, un pez, tenía peces Si no, muero Si no mueren ellos también, claro Me pegan, me pegan desde castillo, tío Tengo spray, eh Está en el castillo, arriba y todo Eh, me llevo un pez, claro, solo Vale, y yo nada, no llevo nada 27 le he pegado a uno, eh Doble de 45, otro 45 25 Wow, le hemos reventado, eh Sí, pero es la misma también Eh, vámonos, vámonos Vámonos a la derecha, ¿no? ¿O qué? Viene la llave si hay que meter Gente, gente Tiene uno Sí, sí, abajo de todas las llaves Es que me ha reventado el fondo de todo, eh Es que me ha reventado también Aquí, 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 aquí Va a craquear, eh Está detrás de ese edificio, tú Está arriba Muerto ¡Vamos a la isla, loco! ¡Vamos a la isla! ¡Vamos! No hay campena Sí Sí Sí, ahí va ¿Me ha quedado? ¡Conmigo! ¡Vamos! Vale, dale Enorme, pilla cositas y dime si hay cosas Voy a pillar bandera, ¿vale? Está banear por haciendo la costa, tú, el bicho, eh Ja, 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 ja ¿La has visto, no? ¡Vas a enseñar a papá a hacer hijo de Hacherro! ¡Esa es mía! ¡Esa es mía! ¡Pum, pa, pum, 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 pum! ¿Ves la bandera, tío? Hay dos personajes o mucho Yo creo que hay que echarle un poco de mecánica siempre, eh Porque además la isla, tío Fíjate, como vamos Hasta las patas Sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, volando grieta Conmigo dos 38 a 1 Te cuido, está solo contra dos, eh Ojo pestañas No veo, no veo, no veo, sal de ahí Muerto, muerto Me viene el otro ¿Va a tocar otro? Se ha echado... Eh, no, se ha echado solo Qué bueno Espera un momento ¡Bumba ahí! ¡Papá! ¡Papá! Viene gente volando, sorbete para adentro, eh Dos, dos, dos volando, dos volando Estás encima, no me he dado tiempo a pillar el Ludo ¡No! ¿Has pillado cositas o no? Sí, 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 sí He pillado fusil y... Aquí tienes cositas, eh Aquí hay grieta ¿Estás? Se han matado No sé si se han matado o qué, tío A ver, podemos pillar grieta y os... Y os... Y os... y olfatear, a ver, que hay por arriba Hay uno aquí en la casa, conmigo, debajo Sube el tejado, está en la casa adentro, eh Y otro en el arbusto, creo, eh Arbusto en el árbol, una de dos Ah, no, está esto en el arbusto, vale Tengo dos aquí, eh No tengo... no tienes para inspeccionar, ¿no? Había visto yo por ahí, tío Ya, yo lo he visto también, es verdad, buena idea, tío Estaba aquí, estaba aquí Estaba aquí, míralo Tengo la casa, ¿vale? Vale Saldrán, eh Salen por detrás Están abajo, están abajo ¿Me sigues? Sí Se queda solo el de abajo, está solo conmigo, eh Aquí, 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 aquí Muerto uno ¿Y el otro? No tengo ni idea Viene tormenta, eh Remata, viene otro volador Me viene, me viene, me viene, me viene Me viene, me viene, me viene ¿Dónde? Aquí detrás, ¿no? Abajo, abajo He tirado He tirado He tirado, vámonos Vale Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, aquí, hay que irse, hay que irse, aquí, eh Vamos a tormenta ya, que nos... Y a 11 kills otra vez, eh Eh, aquí hay gente Sí, 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 sí ¿Le damos a este chaval? Sí Fuera La que se ha llevado, tú Hay que aguantar el high ground este, sí Nos quedan tres, eh Sí, sí Esta parte tiene que ser nuestra Tienes una bomba, ¿no? Va a estar en 10 de mega, tú, eh Y va a tener que venir para acá Vale, veo uno ¿Dónde? 38, 38 Detrás de ese Cuarta Ahí, 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 ahí De ahí salen los dos No, no los he visto Pero... Se han ido por acá Vale, ahí sube, mírale Cuidado con el high ground, eh Hay que... vente, 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 que no lo ganes Que no lo ganes, que no lo ganes Hay que dejar de subir, tú Eh, lleva dos de 57, dos tiros ¿Vos venís conmigo? Sí Está solo el spearman, eh Vale, vale Vamos a poner spearman, spearman, spearman 16 Ah, vale, spearman, no, full, eh Fearman, spearman, focus spearman Fulf Corta, 234 Señor Muerto ¡Sí, señor! Tototopurrrrr Pa, 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 pa Jojojo ¡GG! ¡Peraltibirí, GG! ¡Qué buena jugada esta, eh! Como hemos nukeado ahí al Speedman, eh Era evidente Esa ha sido buena, eh, la de vete por el Speedman que yo me voy a poner el otro, eh Sí, sí, sí Vámonos Ese cambio de focus ahí ha estado fresco 1, 2, 1